Queremos agradecer también el acompañamiento de Alejandro Celorio, consultor jurídico de la Secretaría de Relaciones Exteriores, así como de Daniel Millán, jefe de oficina del Secretario de Relaciones Exteriores. Procedemos ahora con las palabras del arqueólogo Mario Córdoba. Buenas tardes a todos, a todas. Mucho gusto de conocerlos. Bueno, el Monumento 9, por tal le hemos denominado de hoy en día el Portal del Inframundo. Este es una escultura que es de roca de formación volcánica. Es una roca llamada granadorita que tiene 21 millones de años de antigüedad, la piedra, la formación geológica. Esculpida en bajorrelieve, la forma exterior como un cerro que representa el cerro de Chalcatzingo. Representación de un ser mítico con elementos homorfos y fitomorfos. Es la representación de la cara de un jaguar. Este es el ser más peligroso que hay en América, muy temido en la época prehispánica, con nariz de una víbora o serpiente, al centro de este, de la boca del felino, con forma de cruz. Rodeada con tres bandas, cuyo objetivo es dar la profundidad y grandeza. Por eso se llama el portal, porque es una cueva. En las esquinas, por la parte exterior, se ubica cuatro plantas que se denominan, están clasificadas como bromelias, y son unas bromelias que se dan en el cerro Chalcatzingo. O sea, no hay duda de que esta pieza es de ahí del origen, ¿sí? Arriba de la nariz del felino, dentro de un círculo, está la representación de un círculo, de una cara, de un personaje. No está identificado todavía. Remata por su parte superior dos líneas de arriba hacia abajo que representan gotas de agua. A los extremos, grandes ojos o boides, con cejas flamígeras, muy distinguido de los gatos y de la costa del Golfo. Bueno, en sí, este monumento sería la cueva dentro de un cerro con plantas bromelias y agua resguardada por el jaguar serpiente. En teoría, esta es la síntesis, una síntesis nada más de esta, de esta iconografía, de esta pieza. Pero sí tenemos la relación de esta con otras cuatro piezas que tenemos allá. El monumento uno o el rey, que también es un señor que está dentro de la cueva y hace llover. Entonces, lo que tenemos aquí es un cerro con bromelias, con agua y la entrada al inframundo para petición de lluvias. Y este cerro daba mucha agua en estas épocas, hace dos mil ochocientos años de antigüedad. Ahora, yo estoy feliz porque el instituto, desde que yo empecé a trabajar Chalcatzingo, nos dimos a la tarea de estudiar la iconografía. Y este monumento era el que no lo conocíamos, solamente por un dibujito y luego empezaron a salir fotografías. Y de ahí fue la solicitud que hicimos con el licenciado Echeverría, que estaba en el jurídico antes, hace dieciocho años. Y a mí me causó mucho gusto con la noticia que nos dio el cónsul. Y luego usted, señor canciller, de veras, qué noticia tan agradable. Porque nos habían dicho que nos los iban a entregar septiembre o después. Ok, por eso. Entonces, pues nos aceleramos y bueno, estamos muy agradecidos. Yo estoy muy agradecido el profesionalismo de la fiscalía. Estuvo trabajando con personas del pueblo, con tres campesinos, un antropólogo social, con otra arqueóloga, la directora de la zona arqueológica, Carolina Mesa. Y bueno, estamos fascinados que esto regresa. Desgraciadamente no va directo hasta Chalcatzingo, se queda un rato en el Palacio de Cortés. Estamos, tenemos un proyecto de museo. La pieza central va a ser esta. Entonces, estamos felices. ¿Mande? Hay como 20 millones nada más. Está fácil. La cosa es tener el proyecto, ya lo otro se consigue. Pero entonces, sí, muy agradecidos con el gobierno de los Estados Unidos. A mí me da mucha, mucha alegría. Y acá del cónsul también que están. Y la información que... Y en toda la información que circulaba entre este círculo, fue muy profesional, ¿eh? Nadie supo nada, todo. Y ustedes eran los que dirigían aquí las cosas. Y bueno, que gracias, ¿eh? A nombre del Instituto de Antropología. Gracias. Gracias.